Las ciencias penales en la dignidad humana, cuando terminé de escribirla, suspiré. Y con el rostro cansado y la oscuridad del término del día que me susurraba al oído, me dije, creo que ya está. Había dicho tantas veces aquello que en ese instante dudaba de lo que mi pensamiento me repetía una y otra vez. Tuve que enfrentarme tantas veces a la espera, la paciencia, la ansiedad, la disciplina, la voluntad, la decepción, las lágrimas, las ganas de querer dormir. Es decir, tuve que enfrentarme tantas veces a mí mismo que me convertí en muchas ocasiones en mi mejor adversario. Sí, era ese momento que tanto había esperado. No era una obra cualquiera. Bueno, para mí no. Nadie me había pagado para hacerla. Nadie le había leído, mucho menos criticado. Ni siquiera tenía una editorial que la estaba esperando. No era un escritor conocido, ni mucho menos esperaban algo de mí. Es decir, era yo con mi sueño. Enfrente. Un sueño que para aquellos que no traten de dar lo mejor de sí y mejorar sus expectativas, no le recomiendo seguir, a menos que traten de nunca rendirse, ya que su única motivación será el amor por lo que hacen y por los suyos. Puedo parecer un poco dramático, pero si el escucharlo suena así, el vivirlo es un poco más ejemplarizador. Había dado lo mejor de mí. De eso estaba seguro. La dogmática o doctrina que había utilizado para fortalecer y resumir los conceptos era lo que yo consideraba la mejor en América y el mundo. Había, sin haberme dado cuenta, recorrido pensamientos, legislaciones, jurisprudencia de países como Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, México, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Alemania, Italia. Y de vez en cuando un paseo por toda la comunidad europea. Hasta llegar a la antigua Grecia para dialogar y aprender conceptos del pasado que siempre late en el presente, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. O en una de esas noches de insomnio o de ansiedad que me invaden, poder leer o escribir sobre el axioma de la criminología, el derecho penal, sustantivo y adjetivo, la política criminal, o simplemente reflexionar que al contabilizar los libros en mi ordenador para escribir la obra, había sin percatarme superado los cien. Estaba claro del esfuerzo que había puesto en aquella obra. Pero vuelvo y repito, solo lo sabía mi esposa y yo. Que ha tenido que soportar a un soñador que en muchas ocasiones solo lleva esperanzas y sueños a su casa. Aquello considero ya es un sacrificio para una mujer tan joven y hermosa como es mi esposa. Karina, te amo. Mi amor, nunca lo dudes. Consciente de lo que significaba aquel esfuerzo, debo ser sincero. En comienzo no pretendía llegar a publicar en la editorial jurídica más importante del país, como es la Corporación de Estudios y Publicaciones. El primer diálogo por hilo telefónico con Lorenita me dejaba pocas esperanzas y mis sueños se derrumbaban a pesar de la gentileza, bondad y amabilidad con la que me trató. Era consciente. Estaba siendo atrevido al tratar de publicar en la SEP. Yo sabía quién era la SEP. Era la editorial jurídica en la que había publicado sus libros el más grande maestro del derecho del Ecuador, con más de 100 publicaciones, el profesor doctor Monseñor Juan Larrea Holguín. Era la editorial de los códigos y leyes que muchas veces en la universidad se me había hecho difícil adquirir por su costo económico debido a su profesionalismo y lujo al editarlos. Era la editorial que ha formado a miles de abogados en el Ecuador. ¿Y qué jurista puede decir que no es un honor publicar con la SEP? De eso estaba consciente y mi temor de que no acepten mi obra, más que temor, era un realismo que en algunas ocasiones me hacía perder la mirada en el vacío. Al final, luego de hablar casi 40 minutos, Lorenita fue cordial y explícita a la vez y me concluyó diciendo Doctor, el primer paso para que debe darse para publicar en la SEP es que su obra sea declarada favorable por el Departamento Jurídico y especialistas en el tema. Esperemos y en un par de meses nos comunicaremos con usted. Nunca el tiempo me fue tan largo y corto a la vez. El suplicio no duró demasiado. Estoy seguro que Dios se apiadó de mí y me escribieron no a los dos meses, sino a los diez días. Lo único que acuerdo haber leído en mi correo electrónico era Doctor, su obra ha sido declarada favorable. Queremos publicarla en el menor tiempo posible. Habían más letras en el texto, pero no pude seguir leyendo. Me dieron sentimientos de emoción. Había sido un caminar largo para que una obra de esta magnitud pueda ser de interés nacional y nazca por primera vez en la historia de la tierra del eterno sol, mi catamayo. A partir de ahí, he fortalecido reflexiones en mi caminar diario y que me gustaría compartir. Aprendí que el logro y la satisfacción del deber cumplido no siempre van acompañadas de una retribución económica. Por eso existen personas voluntarias en el mundo que incluso arriesgan su vida por los demás sin recibir papeles que los llaman dinero. He aprendido que todos los seres humanos tenemos en la vida un libro que escribir. O es más, que siempre pasamos escribiendo y es el libro más importante de todos, es el de nuestras vidas. He aprendido que la mejor forma de lograr algo para brindarle a los demás se logra en el silencio y la soledad. He aprendido que el cerebro es una máquina perfecta, tan perfecta que si se le introduce y se le enseña un abecedario, él devolverá un libro escrito o posiblemente la convertirá en una enciclopeya de conceptos. He aprendido que los grandes hombres son más sencillos de lo que la gente piensa y su fortaleza y altura está en su espíritu, más no en su apariencia. Lo que menos tratan ellos de aparentar, ya que la luz que irradian es suficiente. He aprendido una vez más lo que enseña Alexander Cajas, que los caminos más escarpados son los que llevan a las más altas montañas, que las personas inteligentes deliberadamente provocan los problemas, lo crean para demostrarse lo que es y lo que valen, que la dicha y la felicidad se encuentran en la lectura de los libros. Nada se pierde con leer. Todos escribimos un libro cada día. Es una página en la que vamos plasmando o dibujando nuestros actos o hechos, en donde somos los autores únicos de lo que impregnamos en aquello. Tenemos la facultad de escoger la tinta y de mejorar siempre la escritura que en ella se plasma. En algunas ocasiones, en algunas veces, tocará corregir lo que está mal escrito. En otras ocasiones posiblemente borrar. Pero todos los días tenemos la oportunidad de escribir algo nuevo, porque cada día es una hoja en blanco, en el que sólo nosotros somos los responsables de lo que ahí se plasma y de lo que ahí se queda. Porque una vez terminado el día, dará la vuelta a la página. Es decir, quedará en el pasado y lo que se escribe en el presente serán las consecuencias de un futuro. Como dice un proverbio chino, ¿Quieres saber lo que fuiste? Mira lo que eres. ¿Quieres saber lo que serás? Mira lo que haces. Y para terminar, no puedo hacerlo sin agradecer a Dios, Creador de todo, incluso de este ser tan imperfecto que ahora se dirige a ustedes. Él me ha dado la fuerza y fortaleza para cumplir mis sueños. Me ha dado a mi familia, mi esposa Karina y mis hijas Emilia, Sofía y Charlotte, Rafaela. Doy lo mejor de mí para protegerlas y que se sientan orgullosas de que forme yo parte de sus vidas. Le agradezco a mi madre, una mujer que quedó viuda con un hijo de ocho días de nacido. Ese hijo era yo y mi hermano de cuatro años, un hombre que con su ejemplo y perseverancia y lucha es servidor de la patria como mayor del ejército ecuatoriano, hoy por hoy brindando sus servicios para toda nuestra provincia de Loja. A mi abuelita Tuca, la señora doña Amalia Antonia Carrión Apolo. Sin su apoyo, cuidado y enseñanza de valores, nada fuera posible. Ella simplemente es el centro común de todo lo que estamos viviendo aquí. Los frutos que tenemos es gracias a ella. A quienes me cuidaron mientras fui niño, a mis maestros, los buenos, los malos y los otros. A mis compañeros de secundaria y a mis amigos del Club UBA. Sin adolescencia no sería posible tener verdaderos amigos. A mis amigos de pregrado, mis compañeros de posgrado, gracias por estar presente y ser parte de mi formación profesional. Muchas gracias. Este evento es posible gracias al GAD de Catamayo, a la familia Cajas Encalada. Mi agradecimiento sincero de manera especial a don Franco. Gracias por el apoyo. El lugar donde nos encontramos no fue una casualidad, fue algo más que eso. Agradezco al Grupo Godoy y su industria ILE, quien es conocida a nivel nacional e internacionalmente por su excelencia y respeto a la naturaleza y sobre todo a los valores de eficiencia, calidad y profesionalismo. No solo son mis clientes, sino los considero mis amigos. Yo sueño que sus empresas vengan a Catamayo y tengamos por seguro que los sueños se van a cumplir y lucharemos hasta alcanzarlos. Si las empresas que aspiramos que vengan al parque industrial llegaran a Catamayo, estaríamos hablando de 3 mil a 10 mil fuentes de trabajo. Dios quiera que esto se cumpla. Al doctor Rodrigo Cajas Encalada, siempre su humildad me sirvió de inspiración. Gracias por la crítica de la obra. Al doctor Caro Ramírez, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, por su apoyo. Aún no tengo idea de la magnitud de la obra, pero cuando escucho sus consejos y reflexiones sobre la misma, solo bajo mi mirada. Él es un personaje muy grande en la justicia latinoamericana y recibir esas expresiones me llena de un sano orgullo y me compromete en más a seguir trabajando. A la doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien se excusó de forma oficial por no estar presente debido a un compromiso adquirido con anterioridad. En realidad, nuestra invitación llegó un poco tarde, pero gracias por sus palabras oficiales. Finalmente, tengo que agradecer a dos personas que ya no están con nosotros, jurídicos consultos reconocidos y que fueron mis maestros en el inicio de mi profesión y me dieron la oportunidad de empezar en este mundo de la abogacía. Al doctor Carlitos Valdivieso Bermeo, que en paz descanse. Fue quien primero me abrió a su despacho jurídico para que yo me inicie hace aproximadamente 20 años. Al doctor Diego Moreno González, mi maestro y mi amigo, que ya siendo juez provincial de la provincia de Tunguragua, el eterno creador lo llamó de forma inesperada. Finalmente, quiero agradecer a mi equipo de marketing, al ingeniero Diego Castillo, por los artes y diseños de la obra y que ustedes observan en el transcurrir de las páginas y de la pantalla gigante. Al ingeniero Franz Flores y su productora FF Producciones, por los videos que está realizando de la misma. A Pepe Simancas, un amigo y otro soñador más de Catamayo, por ser mi relacionador público. A Joey Silva, fotógrafo profesional y que sé que muy pronto estará en los grandes eventos del país. Al ingeniero Richard Iván Vélez y su agencia de imagen, Rivan Models. Gracias por estar preocupado de los pequeños detalles que marcan las grandes diferencias. A Robert Selly, mi asistente y espero mi heredero de mis pasos también. Finalmente, a todo el Cantón Catamayo. Esto es por ustedes y para ustedes. Este es el inicio de lo que podemos soñar. Considero que hay dos requisitos indispensables para cumplir los sueños. El primero es nunca rendirse y el segundo es seguir respirando. Si esas dos cosas están incólumes, tarde o temprano los sueños se cumplen. Que Dios los bendiga siempre. Gracias. Disculpad.